¿Las Apple Vision Pro están reduciendo el contacto humano? Videos generan preocupación. Las gafas de realidad mixta lanzadas al mercado por la gigante compañía estadounidense están causando diferentes reacciones, pues algunas personas que las compraron la están usando en contextos peligrosos, como mientras manejan, cruzan semáforos, en restaurantes y hasta en el agua. Una de las escenas que causó más curiosidad fue la de una mujer sumergiéndose en una piscina, pues en ninguna parte del instructivo de las gafas dice que son resistentes al agua o a salpicaduras. Sin embargo, la mujer lo hizo y mostró la experiencia. En otros videos aún más peligrosos se observa como dos personas diferentes conducían su carro mientras usaban las Apple Vision Pro y en momentos soltaban el volante del carro para interactuar con la realidad mixta. En otras situaciones más cotidianas, en las calles se veía a las personas caminando con las gafas y dos personas en un restaurante usándolas mientras comían, lo que generó que usuarios en redes sociales expresaran su temor por la posibilidad de llegar a perder el contacto humano por culpa de estos dispositivos. Este nuevo producto sin duda es una evolución de la tecnología, pero si las personas no lo usan de forma adecuada y en contextos pertinentes, puede llegar a convertirse en un peligro para los usuarios. Las Apple Vision Pro tienen un costo de 3.499 dólares, es decir, más de 10 millones de pesos colombianos. ¿Usted las usaría? Si te gustó este video dale like, no olvides suscribirte y ver más contenido. Para más información, pulso.com